Consejo Mundial de Lucha Libre, va el cuerdeo ya Titán de aquí para allá, tiene agilidad, al igual que el felino tiene más rápido, veremos aquí está una parada de manos vertical de brazos que hace ya Titán, después aquí está, y ganando este castigo, tijeras al cuello sobre el felino. El felino sale, toma las cuerdas, viene Titán simplemente amagando y posando para el público de la arena colisea. En turnos estelares el jalisciense Titán por supuesto recibiendo el reconocimiento de todo el público. Como reconocimiento debe tener también Mister Consejo Mundial, el valiente ya, prepárense señoras y señores porque ya viene otra edición más del evento Mister Consejo Mundial, estén pendientes, ya los mejores físicos se están preparando, pero antes de que llegue ese momento, este domingo 2 de septiembre, presentes todos en la Arena México, cuidado, 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 esta es la danza del SMS, prepara garganta, calienta la tráquea. La bella grita sabroso, ¿eh? No, y la dejó con la boca abierta. Sí, y hasta Brisa le cayó. Le cayó ahí un chisquete simplemente. Aquí está el movimiento que hace el que fuera campeón mundial de peso completo, Mister Niebla, sacudiendo el cerebro de Gabriel. Bueno, pues ahí, muchos aficionados con la máscara de Mister Niebla, y el líder de la peste negra, aquí lo tenemos, en acción. Un hombre que tiene también en ese momento un pique, una rivalidad tremenda, Mister Niebla con volador junior, por lo pronto está enfrentando al valiente que tiene que hacer honor ahí a su mote luchístico, portarse como tal, como valiente. Un escupitajo ahí de Niebla para... No, es que así habla, así habla, Miguel. Habla y escupe. Por eso es la bestia babeante Mister Niebla. Y aquí tenemos al valiente y las tijeras ahí para llevarse al rival fuera del cuadrilátero. Y cuidado, aquí está. ¿A qué le tira Zacarías? ¡Oh, no, no! ¡Tranquilo! ¡Órale, suéltamelo! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Toda! ¡En la rabadilla! ¡No, por Dios! Y así se va a Zacarías, ingresa ya ahora el felino. El felino, sin embargo, lo baja sin querer queriendo el valiente. En el raquetazo, la tercera cuerda la ocupa para esas patadas de canguro cortesía de Titán. Y de Titán ahora, ¿qué va a hacer? Sale por encima de bandera. Le da la espalda a Mister Niebla. La segunda caída a la vista. Toma la tercera. Y después, cuidado. Está fallando y él mismo se está desnucando. El castigo, Miguel Cangrejo. Veremos qué hace. Mister Niebla por abajo llega ahora finalmente. Aquí está Ángel de Oro. Lo bota como sea. Ahora al 4.40. Aquí está una rana. Se cambian los papeles. Cuéntale, Maya. Uno, dos, tres segundos. Adiós. Adiós. Dicen que había cuerda. Sin embargo, bueno, pues no alcanzamos a apreciar el ángulo que tenemos de Zacarías del palco. No alcanzamos a apreciar. Sin embargo, aquí está. Rafael Maya determina que esa caída ha sido para la peste negra. Y apesta mucho. Perú, 37. Una colmillada del 4.40. Vean la afición. ¿Cómo siguen a Mister Niebla? Señoras y señores de todos los pesos, tamaños y colores. Y es que el rey del Guaguancó está impresionante en popularidad. ¿Para qué estamos en la base de la repetición? Observen ustedes aquí. Medio cangrejo para citar. Observen ustedes el trabajo del negro. Aquí vamos a ver. El tarángel de oro, lotería currar invertida, la cambia el negro. ¿Y qué pasa? Empieza el corteo del referente, pero se agarra de la cuerda inferior el negro caja. Esto es ilegal, pero no se percató el referente. Todavía un empujón del ángel de oro para el referente. La calificación, Miguelina. Pero bueno, pues la caída ya fue para no ser ruteares, para no rudos. Señoras y señores. Y aquí está, avanzando por el pasillo de los suspiros. Esa chica que anuncia la tercera y última caída. Pero no corre peligro, ¿eh? Porque hay un ángel en el suelo. ¡Vale! ¡Ay, curiosidad, César Rivera! Aquí es al felino frente. Al valiente que va al cuerdeo de aquí para allá. Al valiente, elegantemente vestido, le mete el antebrazo. Tiene velocidad, tiene potencia al felino. Para andar de frente a la cabeza de su rival. Y todavía tiene comezón. Bueno, algunos oxudos que se llevan la boca. Y sabes qué, comió lentejas, ¿eh? Ah, tú fuiste con él a comer, ¿verdad? No, 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 pero alcanzó, no sabe. Algo conoces del felino. Y ese es un gran chaval que disfruta lo que hace. Y la mascota también. Por supuesto, ahí. Cobrando vida ante 177. 4'40. Un gran campeón. Los pesos vuelte, los pesos chicos. Del DF y demás. Galando la máscara. Y esto me huele para algo más, Miguel Hilares y Rodríguez. Bueno, pues entrando a terrenos peligrosos. Una rivalidad que llama la atención. De este joven elemento que sabe que enfrentando a los grandes. Pues se mantiene en esos sitios super estelares. El ángel de oro y el negro. Sin embargo, apareció el felino. El apoyo de la peste negra. Y lo están llevando precisamente ahí a la cueva del mal. A la esquina del martirio. De donde aparece Mr. Niebla. Y va con todo sobre el ángel de oro. Que le ha echado ganas al asunto. Muestra actitud de este joven elemento. Sin embargo, ahí está Mr. Niebla. Busca el relevo. No lo permite Rafa Elmaya. Es ilegal eso. Es ilegal. Sí. Y bueno, recordamos, señoras y señores. Que tenemos una cita el 14 de septiembre. En la gran fiesta del 79 aniversario. Máscara contra máscara. Rey Cometa frente a Puma King. Cabellera contra Cabellera. Ruiz frente al Terrible. Todos, absolutamente todos los niños. 10 pesos en balcón y gradas. Bueno, pues puedes llevar a todos sus chamaquitos, Julio César Rivera. 10 pesos en balcón y gradas. Y si no tenemos niños todavía, bueno, hay tiempo para hacerlos de aquí al 14 de septiembre. Aquí hay posibilidades justamente. De una gran cantidad de pequeños que vienen a la arena Coliseo. Este es de negro casa. Se observan a su rival. Entra de frente a las piernas. Ahora Tita. Que quizá no ha lucido mucho en esta ocasión. Pero es un luchador que va pian pianito. Para ser gran figura del Consejo Mundial. Lucha libre. Le falta simplemente un poquito más a Titán. Y el que tiene ya la experiencia. Blasores importantes es el felino. Casi Gando Luce. Aparentemente esto no es doloroso. Pero que lo diga Titán. Que si hablara, cuidado. Esa máscara cubierta en la boca. Permite únicamente que no salga alguna palabra de dolor. Pero el Ritus lo tiene así. Más con este castigo al cuello. Lo está promoviendo ahora el felino. Ingresando de forma ilegal. Tiene que haber cambio de relevo. No hace caso ahora al valiente. Y tiene que ir así. Reprochado por el refri. El cabezazo tremendo de Mr. Niebla. De la Pensil Distrito Federal. La Gata dejando ya a Titán. De la perra de Occidente. La capital mundial de los ojos hermosos. Crochazo de Mr. Niebla. Va pian pianito. Tranquilo. Vas a ganar la segunda. La tercera. Cuidado. Viene. Y aquí está la plancha. Vaya lanza de Mr. Niebla desde la tercera. Contra Titán. Iba a iniciar el conteo el referee. Ahí incorpora a Niebla a Titán. Presa de Bulleca. Tirante al brazo. Y lo lleva precisamente a la esquina negra. A la esquina del mal. Hacia afuera a Titán. Aparece el ángel de oro. Y él pide que sea el negro Casas. Que va a pasar con esta rivalidad. Aparece el felino. Ahí el apoyo de su hermano. Muy difícil así para el ángel de oro. Que vuelve a caer. En esa cueva del mal. De auténtico tormento. Esta lucha para el ángel de oro. Que recibe apoyo del valiente. Muestra habilidad del ángel de oro. Doble Nelson. Equivocación aquí. De los rudos. Puede ser el momento. Viene Titán con esta plancha. Y ahora valiente esperando. El momento de ingresar. Proyecta Titán. Las patadas ahí para sacar a los rudos del cuadrilátero. Va a volar valiente. Aquí viene. Entre segunda y tercera. Mortal hacia el frente. Por encima de la tercera. Y quedan frente a frente. El negro Casas. Y el ángel de oro. Los hombres de la rivalidad. Señoras y señores. La experiencia en contra de la juventud. Ahí está el 4'40. El campeón. El campeón Walter histórico. NWA. La semana anterior. El ángel de oro. Le faltó el respeto. Solamente dos palmadas. El negro se pone. El negro del coraje. Ante Rafa Elmaya. Pero le está dando la espalda al oponente. El ángel de oro ya lo tiene en la mira. Cuidado. Tejiendo el castigo. No. El negro le está saliendo respondón al de la comarca lagunera. Ahí está. El toque de espaldas. No. Finalmente. Ojo por ojo. Diente por diente. Casita por casita. Vaya humillación. Vaya humillación. Ruiz. Bueno pues ahí está pidiendo el micrófono. El ángel de oro queda de rodillas. El negro Casas. Aún sigo esperando la respuesta de la semana pasada. Donde te reté por tu campeonato. Y huiste como jugado. Así que contéstame. Si aún no aceptas por el campeonato. En realidad eres un buen luchador. Aunque mucho más joven que yo. Pero eres un buen luchador. Y por eso nada más. Te voy a dar la oportunidad. De que aprendas. En una lucha de campeonato con tu maestro. Y para que no vayas perdiendo. La costumbre. ¿Sabes qué? El diólogo. Bansic. Bueno señores y señores. Esto ya se salió de control. Respeto de Eiffel Dora. No lo fue terminar de hablar. Y aquí está la repetición. De la parte final de este match principal de Perú 77. Aquí está el tope entre segunda y tercera. De padre valiente. El espaldazo. Montaraza de frente. De titán. Sobre Felino. Y aquí está el castigo. Tenía todo para hacerlo. El 4.40 buscaba la casita. Alcanza a zafarse ahí. De forma milagrosa. Ahora. El ángel de oro. Cambia los papeles. El que aplica la casita es el técnico. Los tres segundos. Y así. De forma nítida terminaba este match. Nosotros tenemos una cita la próxima semana con más emociones del Consejo Mundial de Lucha Libre. En esta producción a cargo de Armando Padilla. En este palco de transmisiones. Juan Carlos Castellanos. Don Miguel Hinares y Rodríguez. La voz de la experiencia. Un servidor Julio César Rivera. Le recordamos la cita de la próxima semana. Será en la Arena México. 2 de septiembre. Ahí estaremos. Lo más espectacular. Lo más emocionante. Lo que está por suceder. ¡Máscara contra máscara! 79 aniversario de la lucha libre. ¡Cabellera contra cabellera! ¡Cabellera contra cabellera! ¡Solo pagan 10 pesitos! Tu amigo místico La Nueva Area del Consejo Mundial de Lucha Libre te invita.